¡Buenísimo! Ponle el aplauso, por favor. Al cacogón, amigo mío, mi amigo, el señor Eduardo Feynman. Le contesta la doctora Mengolini. Mengolini, ahí lo tenés a Eduardo Feynman, en esa cama. ¿Cómo se pueden decir tantas pavadas con tanta soberbia? Me impresiona. Cualquier penalista, más o menos serio, se está riendo mucho. Vamos a responderle lo jurídico muy cortito, porque la verdad que esa no es la discusión importante, además, Feynman no puede ir al nudo de la cuestión que es el cambio de currícula, el vaciamiento de la educación pública por parte del gobierno de la ciudad. Eso es lo importante. Pero discutamosle lo jurídico porque a él le gusta. Usurpación. Tiene que haber animus domini, es decir, alguien que la quiera ejercer, a la posesión del supuesto bien usurpado. Es imposible porque una escuela es un bien de dominio público, Feynman. Es tanto de los chicos como de Bullrich, como tuya, como mía. Imposible usurpar algo de dominio público. Usurpado, privado. Y de esto hay, a ver, de esto además hay jurisprudencia de la Cámara del Crimen, vieja, antigua. No estamos hablando de algo nuevo. Después, desobediencia y intimación, que son los otros dos que dijo. Atrasa 20 años. Estos son artículos que casi no se aplican en la práctica. No tienen, casi no hay procesamientos. Tomate. ¿Entendés? No se aplica. ¿Por qué? Porque la desobediencia tiene que, a ver, se tiene que configurar una situación muy clara que, por lo general, en el caso típico, no me lo metan por ver. Me quiero concentrar en lo que digo, entonces, Tomate y Planesa funciona siempre. Tienes razón, Feynman. Pero, para, déjame que me... A ver, se tiene que configurar una situación tal como un policía. Bueno, bueno, el último. No, para, el policía, como que el policía te pare y vos no pares. Tiene que ser así de claro. Pero, acá no se aplica. Por eso, es que casi no hay procesamientos que, con estas dos figuras del Código Penal, no exige en la práctica esto. Bueno. Mucho menos en este caso, donde además, perdón, una cosa más, y el último que digo. Un conchudo. Hay derechos que son mucho más importantes, que es el derecho de aprender artículo 14 de la Constitución Nacional. El derecho. El derecho de aprender. ¡Me la entiendo, Dani! ¡Me la entiendo, Dani! Dani, Dani, ¿vos de qué? Es decir que Feynman estuvo astuto, estuvo sagaz, estuvo bien conchudo. Hay que reconocérselo también a él. Bien, la tenemos a Mar Gelman, del normal número 7, a Federico Velázquez, del maniasco, y a Catarina Stadik, del colegio Fader. ¿Qué opinan de todo esto? Del debate, de Feynman, del... A propósito, hay 32 colegios tomados, ¿no? 33. ¡36! ¡Vamos! Bueno, no se escucha, chicos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Tiene que venir Feynman para que hablen acá, no? ¡Vamos! A mí me gustaría invitarlo algún día a la toma para ver los delincuentes que somos y que venga a ver las jornadas que hacemos y todo lo que aprendemos también en toma. ¿Cómo está la toma, Federico? ¿Cómo? ¿Mi colegio particularmente? Bien, tomamos hoy, en realidad. ¿Cómo se decide una toma? Explícanos a todos nosotros. ¿Qué se decide? ¿En asamblea? Es por asamblea, es por voto de todos los estudiantes. De la mayoría. ¿Y cómo salió la asamblea? Y votar la mayoría que sí, que se tome, pero hubo primero una impugnación igual porque había votos de más y después se dice... ¿Vota secreto o Manoel Saga? Voto secreto. ¿Voto secreto? O sea, se vota en una urna, digamos. Sí, se puede hacer amalanzada, pero... ¿Y cómo salió la votación? Por dos votos se decidió la toma. Ah, por dos votos. Estamos hablando de una asamblea dividida en el colegio Maniasco. Mar Helman, del programa número 7. Micrófono. Pasar el micrófono. Mar Helman, contame. Nosotros, en realidad, decidimos la toma el martes y se decidió en asamblea general. La votamos a mano alzada, la gran mayoría de los alumnos. Y nada, la toma viene bien, la verdad, unos capos, los pibes están laburando un montón y todos estamos trabajando para que salga bárbaro. Pablo Marchetti, de la Academia... Soy del colegio número 5, Eduardo Feynman, y nosotros no tomamos el colegio. Una fuente interesante, teniendo un poco la discusión sobre lo delictual. Hoy una directora de los colegios contó que en una reunión, funcionarios del Ministerio de Educación le dijeron que debía denunciar ante las autoridades policiales en caso de que existieran episodios de toma en los colegios. Con lo cual, me parece que independientemente de lo que digan los códigos hoy por hoy, ya el gobierno de la ciudad está impartiendo orden de criminalizar las tomas. 36 colegios tomados. Esto lo vamos a ver en minutos en la nota, en la crónica que hizo Tony. En los 36 colegios tomados hubo un diálogo con Esteban Burrich, porque el partido que gobierna la ciudad de Buenos Aires habla mucho del diálogo. Son como los talibanes del diálogo, ¿no? Proponen diálogo para absolutamente todo. Pero en el caso de ustedes, ¿los sentaron a dialogar, digamos? En el caso de los normales, tuvimos una reunión con Burrich, en la cual se nos prometió que íbamos a poder participar de dos jornadas institucionales para debatir estas modificaciones que iban a transcurrir en el año que viene, pero no tenemos ninguna garantía escrita, ni legal, ni concreta de que esto sea de esta manera. En el caso de ustedes, ¿cuál es el...? Vos estás en el FAD, ¿no? Sí, nosotros nunca tuvimos una reunión con Burrich, y ahora me parece que con este movimiento estudiantil que estamos teniendo en este momento, con 36 escuelas tomadas, lo que estamos exigiendo justamente es tener una reunión todos los colegios con él, no por especialidad, como lo ha hecho con los normales. Claro, está tratando de dividir, ¿no? Los normales por acá, los bachilleros por allá. Sí, siempre se trató de desarticularnos, en todo el año. Yo quería que fueran muy específicos en los reclamos, porque en medio de este quilombo de Feynman, esto, lo otro y lo demás allá, se pierde un poco el hilo de las tomas, esto, lo otro, y además no solo el reclamo, sino cómo piensan la salida, ¿no? Porque en algún momento esto va a tener que irse para algún lado. El reclamo concreto, en principio, el eje es el cambio curricular, que viene de la homologación que dice la ley del 2005 de educación técnico profesional, y después también hay cosas que a veces se dejan de lado porque se enfoca en este cambio curricular, pero también está el decreto 330, el 0800, el cierre de cursos, el presupuesto para las privadas, que aumentó más que para las públicas. Ese es un tema que me parece que es un debate pendiente en la Argentina. Sí, la no ejecución. No, el presupuesto que va para subsidiar a la educación privada, en demérito de la educación pública, me parece que ahí está la madre del borrego, ahí está la gran discusión pendiente en la Argentina, porque ahí está también el poderoso lobby que, entre otras cosas, tiene la Iglesia Católica, entre otras cosas. Ese es un debate pendiente. Lo que vos decís es muy fuerte. ¿En cuánto creció el presupuesto de la educación privada y en cuánto el de la pública? Los números exactos no los tengo, pero sé que es más grande el crecimiento del presupuesto para las privadas, en el último, desde que asume, hasta que a este momento, de la privada a la pública. Vos que sos de la Academia Oli, eres uno de... No, yo le quería decir a los chicos que bajen un poco un cambio, que se tranquilicen un poco. En el gobierno de la ciudad están muy alterados desde que se fue Sri Sri, Rabi, Yankar, Burrits, no pueden ir a respirar. Así que tranquilícense un poco.